7 de la mañana con 46 minutos, 7 con 46, seguimos aquí en La Mañana Maldita, hoy el tema es anécdotas de carnaval. ¿Qué es el tema del día de hoy? Contalo Torres, si yo por ejemplo tengo la suerte de haber ido al carnaval de Urrío, ¿puedo contarme anécdota? ¿Vale como carnaval o es el carnaval perucho? Si estoy en el carnaval de Cajamarca, ¿vale? No, porque el título es carnavales y mojaderas. Mojaderas. En betunadas y talqueadas. En Brasil no existe el tema de la mojadera. Si se mojan durísimo. Pero en un sentido privado. 7 de la mañana con 46 minutos, 7 con 46. A ver, este, Marc Huilas, escúchame, ¿quieres vivir una experiencia internacional única? De todas maneras. Estudiando en la UPC, estudias en el mundo, Marquina, porque la UPC forma parte de Laureate International Universities. ¿Qué cosa es eso? Es la red de universidades privadas más grande del mundo, ¿ah? Ingresa a www.upc.edu.p para que te informes mejor y sepas todo lo que la UPC tiene para ti. Exígete, exígete, no, exígete, innova. UPC, UPC está con la mañana maldita. Ya está. 7 de la mañana con 47, 7 con 47, leemos algunos y luego dentro de un toque, después del download, abrimos, perdón, los teléfonos 438-8870, opción 1, para que denuncies esa basura que te para mojando o nos cuentes cómo te empaparon, te embetunaron o te tiraron pintura por todo el cuerpito. Carlos 23691, maldito, al cual recuerdo cuando me llevaron a la comisaría por estar con mi balde en la calle. Bueno, era un chiquillo, este, ah, pero se aprovecharon de ti. Otra anécdota, en Guaraz sale un grupazo de gente, e íbamos a las calles y por varios barrios a mojar a la gente. Era lo caso. Uy, qué feo, qué feo en la sierra donde en verano igual también hace sufrir. Corre, corre su heladito, corre su heladito y que te moje, ah, que te vas al acador, porque en la sombra te congelas. Dice Neita, dice que mi vecino llenaba el globo a la mitad para que duela rico, maldito maleado. Qué tal desgraciado, eh. Qué tal desgraciado. Con un poco de aire, pero si se agarra un... Oh, claro. Revienta, revienta en tu cara. Revienta maleado, maleado. 7 con 48, 7 con 48. Acá hay una también, este... Dice acá, el carnaval es inesperado, dice, porque eres víctima que te mojan cuando vas a salir a un compromiso o cita, porque me mojaron cuando estaba en camino a mi flaca y llegué mojado. Por eso, alerta con los mojones. Con los mojones. Sí, los del piso también, dice. Cuidado, cuidado que lo vas a pisar. 7 con 48. Yo, 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 yo me acuerdo cuando era más chulo y jugábamos en mi barrio, la voz era tomar otros barrios. Tomar, otro barrio. Y eres todos embetunados y ir a otro barrio y empapar a todos y, hey, se unen o se quedan destruidos. Y, ah, vamos con él. Ah, al final era más un manchón. 7 con 49, viene el download. Turn Me On, David Guerra, Nicki Minaj. Solo en tu planeta. Sí, a mí me pasó guiñán. Y ya estamos. Otro día, ¿eh? Este es Planeta 107.7. Tu música en inglés. 4, 3, 8, 8, 8, 7, opción 1, Rocotocotón. Oye, para la gente que recién se engancha, venía escuchando Turn Me On. David Guerra y Nicki Minaj, lo nuevo, nuevo, solo aquí en tu planeta. La música más actual en inglés, ¿dónde más? Planeta 107.7. Tu música en inglés. Escúchate eso, estás saliendo de tu casa apurado y tienes una mochila, dos bolsas, varios folders encima. A su madre. No te queda otra que coger la llave con la boca, ¿no? Por eso te recomiendo usar enjuague bucal Listerine dos veces al día. No te puedes meter cualquier cochinada en la boca porque ya hay bacterias. No te puedes meter cualquier cochinada en la boca. Claro que sí. A veces uno está escribiendo algo y se mete el lapicero en la boca. Claro. Elimina el 99% de bacterias, ya sabes, 99%, o sea que ya casi todo. Así para que siempre tengas una boca limpia y saludable, ya sabes. Enjuague bucal Listerine dos veces al día para una limpieza más profunda. Por eso usa Listerine, precauciones y advertencias, hipersensibilidad a los componentes, no administrar a menores. Atención, Gonzalo Toro, ¿ya te aplicaste tu Listerine? ¡Ya, ala! Gracias a Papopa. ¿Por qué? A ver, ¡aló! Aló. ¿Qué tal, hermano? ¿Con quién hablo? Andrés. Andrés, ¿qué haces a las 7 y 54 de la mañana? Acá ahorita saliendo a hacer unos papeleos para postular, para estudiar. Ah, qué bueno, vas a presentarte. Los ricos papeleos. Sí. ¿Y a qué carrera vas? Uy, soy de la Escuela de Arte Dramático. Bueno, soy de teatro. En la ENSAD. En la Escuela de Arte Dramático. ¡Qué buena! Bien, ¿ah? Así es, así es. De repente un día compartes tablas con el extraordinario Gonzalo Torres. ¡Uy, sería un honor, la verdad! Jamás, yo me voy a retirar. Bueno, pero no hay que decir tu legado. Ah, bueno, por último agarran unas tablas, cortan unos quesos y comparten tablas. Ahí está, ahí está, justo. ¡7,55! Ya no, es... Escúchame, carnavales y... ¿Te empaparon, te mojaron o viste a alguien que mojaron? No, mucha. La que me pasó fue, hace como cinco años más o menos, cuando viví en Breña, estábamos jugando con unas amigas, pues así, este, entre nosotros, ¿no? Normal. Era ya casi las seis de la tarde, ya, este, digamos ya, de jugar, nos cambiábamos, vamos a ir a la casa de una amiga, y estábamos pasando por una tienda y aparece un manchón de chibolos que fue como de 15 puntas. Ya la vieron a mis amigas y ellas justo se metieron a la tienda. Pues yo me quedé afuera, bueno, yo, ¿qué iba a hacer? Y los patos se pararon, ahí, pues una pinca de desgraciado, pues alucinante. Y, este, y a mi amiga se le ocurre, pues, y me miran, Andrés, tú eres el hombre, haz algo. Yo me quedé mirando y todos me voltearon con una cara de asesino, pues, y dije, pues, acá no me cae el globo, me cae el bala ahorita. Y para mi buena suerte estaba iluminado ese día, había un chibolo de mi colegio, pues, y yo me, ay, caza, este, está mi enamorada ahí, pues, le digo. Y me miró nomás como que me reconoció, ya, 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 ya fue, ya fue y movió a toda su gente. Ya pasa, pasa, no va, pasa. Ah, arrancarlo, oye, pero ganaste puntos. Hice, ay, algo, algo. ¿Hiciste la picha o no ese día? Pucha, casi todo, ya, ya me vi en la morgue, ya. Claro, porque ese es el globo y de ahí te iban a pelar de toda manguera. Ahí, ahí, yo perdía, ya, me iba a pelar. Un abrazo, que te vaya bien, hermano, con tu papeleo. Muchas gracias. ¿Quieres mandar algún saludo o no? Sí, un saludo para mi hermano, que ya está caminando hacia el país de trabajo también. Ya está, dile que no vaya calato, dile que no vaya calato. Ya está, un abrazo. Mucho, muchas gracias. Chao. Ahí está, cortito nomás, este, uno leo a uno acá, por aquí. Por el festivaliente. Hola, los carnavales eran chéveres, agua, globos, pintura, manguera, y los domingos un matacholo. Lo malo es que ahora usan el carnaval para asaltar a la gente. Así no vale, pe. Así no vale, pe. Además, un día ahí me iba a estudiar y me bañaron. Además, está a decir que todos mis libros y cuadernos se hicieron michi. Saludo para Daniela Meneses, mi hija, que anda lanzando globos a la gente. Ah, cuidado. Y ahí voy a buscar ya. 7 con 57, 7 con 57. Eso era una ley, ¿no? En el día, agüita. En la noche, talco. En la noche no vas a tirar agua, pues como que no es la voz, pues, ¿no? No, porque enfermas me. Claro, y me acuerdo esa cochinada. Son las 7 con 57. What's my name, Rihanna y Drake. Y regresamos con más. La tercera y última hora de la mañana maldita. Solo en Planeta 107.7. ¡Tu música en inglés! En Planeta 107.7. ¿Tu música en inglés? La hora Planeta. Gracias a... Instituto Orson Welles. Ingeniería de sonido y producción musical. Inicio de clases. 19 de marzo. Informes. 2, 6, 4. 17, 7, 3. ¡Hoyo de la mañana con 15! ¡Hoyo con 15! Tercera y última hora de la mañana maldita. Hoy estamos hablando de anécdotas de charnaval. Teníamos a nuestro coordinador acá, pero se arrancó porque entraron a nuestra radio amiga y vecina, Nueva Cucú. Entraron unas con tremendo Cucú, que son las vírgenes de la cumbia. ¿De la Cucú? De la Cucú. Claro que sí. Pasaron ahí las señoritas que son tan conchugas que se han puesto vírgenes. ¡Hoyo de la mañana con 16 minutos! ¡Hoyo con 16! Seguimos hablando de carnavales y mojadasas. ¡Qué buena! Este, me quedé con... Sí, que te ibas a leer uno. Sí, iba a leer uno que está simpático. Juan dice que cuando en esa época de carnavales de chivolo mojábamos a las chicas en vestido para verles la ropa interior. ¡Vete, coche! Pero una vez cuando le lanzamos un globazo en la parte baja a una flaca alta y morena, nos dimos con un sorpresón. ¿Qué pasa? Parece que venía como su matachola. Ay, yo pensé que se había ganado con el peluche. Venía escondido ahí. Ah, la chica venía con su... Con su presa. Con su Ketejeni. Claro. ¡Qué mierda! Estefano Navas, aquí en donde estoy, sí jugamos carnaval. Nos matamos porque en febrero la temperatura baja a 15 bajo cero. Siempre hay el paloma de carnaval. Me había olvidado del... Y los globos de agua pensarían como piedras. No, son globos de hielo. Si el carro está tirando un... ¡Logos de hielo! Ahí viene un adoquín. No, me había olvidado del jerob de carnaval. Y dice, uy, mira, 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 pantalón blanco, globazo, globazo, pantalón blanco, pantalón blanco. Claro, porque se vuelve así como los politos calientes, el pantalón caliente. Alexandra 0909, cuando estaba en Huancayo, los Lornas jugaban carnavales en plena lluvia. Y luego una vez aquí el... Bueno, ese... No le importa, pero nunca le habéis de jugarme, ¿no? Aquí él iba a estar en un taxi, el taxi acostado a abrir la ventana, sacaron pistolas de agua y nos mojaron. También, lo he visto hace poco, el fin de semana pasado. Siento que uno tiene nada que hacer llevando a sus chibolos. Claro. Por favor, sus chibolos con un balde creo que adentro del carro y con las pistolas. Pero te das cuenta que ahora hay más billetes, ¿no? Porque yo me acuerdo que sacaron unas pistolas de agua más miserables. Ahora unos chibolos sacan unas metracas alucinantes y te pueden tirar agua 40 minutos y el agua no se acaba. ¡Bravasan las pistolas de agua que venden ahora! Me gustaría comprarte una. No, hay unas de... ¿cómo se llama? De NERF. Son impresionantes. ¡Maya! Impresionantes. Este... No tienen, no te estoy... Obviamente. Se van mojando y... Escúchame, una vez me pasó esta vaina, ¿no? Típica chibolo de palomía. Hablamos de la azotea, ¿no? En la azotea con mi primo, en la casa de mi tía, nos subíamos. Así es que batea con globos de agua, ¿no? Ya, claro, claro. ¡Pin, pin! Se acabaron los globos de agua. ¡Bateazo! ¡Bateazo! O sea... Pero la batea hay que saber tirarla. Porque si no se va la batea. ¡Se va la batea! Entonces, ¿qué pasó? ¡Pin! Tiré el agua y la batea... Y se fue la batea. Y te bajaste... No, y lo... ¡Ay, ah! Se llevaron la batea corriendo. ¡Claro, claro! ¡Tía! Te pelaste, desgraciado. Ahora que tu tía, ¿dónde va a lavar los calzones? Se fue con... Tía, tía. ¿Qué pasa, sobrino? Se llevaron la batea. ¡Imbécil! Oyo con 19. Se viene la bruja bebé. Así que vayan llamando al 438-8870. Opción 1. Pasado, presente, futuro. Amor, dinero, salud, maruchan. Todo acá en los próximos bloques. El próximo bloque con la brujita bebé. Solo en Planeta 107.7. Tu música en inglés. Price Tag. Jesse J. B.O.B. Ya estamos aquí conectados una vez más. Escucharon que ya está aquí con nosotros. Es la número uno, ¿eh? Agárrate, Yossi. Ah, matista. Tontería, por favor. La número uno. La bruja número uno del país es la brujita bebé. ¿Cómo estás, bebé? Muchas gracias, bebé. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo te luces cuando hay invitados, no? ¿Ves? ¿Qué es? Te luces y me presentas de la mejor manera cuando hay invitados, ¿no? ¿Nunca te he presentado así? Nunca en tu vida, bebé. Qué vieja para más roña eres, oye. Nunca te he presentado así. La vieja roña es tuya, es la tuya. Ya sabes. Bebé, ya sabes, estoy lista, atenta, dispuesta a complacer todos tus pedidos, tus sesiones también de espiritismo, a cualquier mesada. Cualquier amarre, estoy listo. Y también leo las cartas, bebé. ¿Cuál es el signo? Leo las cartas, leo la hoja de coca. Hoja verde de la coca. Ay, Micky González, ¿qué hacemos con tu hijo? Dios mío, amárrenlo. A ver, este, tenemos una llamada. A ver, vamos a ver. Tenemos llamaditas. Tenemos una llamada. Este necesita comunicarse contigo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. No nos digas tu nombre, no nos digas nada. La bruja bebé lo va a adivinar en este momento. A ver, bebé. Vamos, piensa bien en tu nombre. Piensa en tu nombre bien. Tu nombre, en tu nombre hay una letra S, ¿verdad? No. No. Entonces, en el distrito en el que vives hay una letra S. Sí. ¿Ya ves? ¿Ya adiviné? Vamos ahí, vamos ahí. Adivinéme, adivinéme, vamos. En tu nombre, es nombre femenino, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama Juan? Estoy adivinando. Ay, cada papá que le pone unos nombres a sus... También. Ya está, perdón. ¿Tu nombre es María? No. No. Rosa. No. Juana. No. Roberto. No. ¿Cómo te llamas? Carolina. El que estaba pensando, ¿ves? Carolina. El siguiente era Carolina, de todas maneras. Y vives en un distrito con la S, San Juan de Urigancho. No. Surco. Sí. Ya está. Ahí está. Bien, tía. Qué buena, qué buena. Alguinaste una. Extraordinario. Bebé, ¿cuál es tu consulta rápidamente, por favor, bebé? Ya, quisiera saber qué me iba a cocinar hoy. ¿Qué me iba a cocinar tu mamá hoy? Impresionante. Qué buena, buena pregunta. Vieja, acá tienes que atinar porque si no te vas pa'l diablo. Bebé. Bebé. Ya. Vamos a ver. Tía, ¿puedes sacarte las chancletas para que puedas barajar con los pies? Así es. Ahí va. Ah, ya. Lo primero que estoy viendo. Bueno, ha salido la carta, la carta, sí, 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 la carta del pipí de mono. El pipí de mono. Así es. Pica como la... ¿Qué cosa es eso? Ají, ají. Sí. La segunda carta que estoy viendo. Ajá. La carta universitaria de deporte. Universitaria de deporte. Claro. ¿Qué cosa es? Cuelga. ¡Cuelga! Es un club, es un club. Es un club. ¿Cómo le dicen a la U? Gallinas. ¿Qué cosa van a cocinar? Ají de gallina. ¡Excelente! ¡Qué buena tía! Excelente, bebé. Es lo que veo, es lo que veo. Ya está. Ahora no me pregunte si con papa, con arroz, no. No sé. Nada más. Ají de gallina. Chibola, ¿estás ahí? Sí. ¿Necesitas una vibra? Ya. Una buena vibra. Necesito que pongas tu cara cerca a la radio, por favor, porque la tía en este momento está que se remanga las enaguas. Aquí viene. Ya tía. Un ratito, pull my finger. ¿Te voy a jalar el dedo? Sí. Ahí va. 3, 2, 1. Ah. Así está. ¿Cómo para ti? Con sus chips a joy. No, chiste, ese es el... Lleva, 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 el moradito. Cuídate, chubola, un beso. Chao, chao. Ahí está, tía, eres lo máximo. Estoy tan lo máximo que me voy al toque, porque tengo una mesada ahorita, baby. Cuídate. Chau, bebita. Chau, bebita. Chau. Desapareció la vieja. Se va, se va, se va, se va. Se llevó los pringos viejas. Y se va todo. ¡Oye! ¡Toma los pringos! 8 con 30, regresamos con más aquí en Planeta, 107.7. Tu música en inglés. Rolling in the deep. Aterro. Llegó, ya está aquí, el nuevo Kia Rio. Para que no dejes de moverte, para que no dejes de moverte. Únete a la diversión, tienes dos versiones, hatchback o Rio 5. Si te vas a comprarlo, puedes pedir, dame un Rio 5. Dame un hatchback. Igual te van a dar el mismo, ¿ah? Y también tienes el sedán. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? El sedán vale 12.990 cocos. O una bicoca. O 36.372 soles. Y el hatchback vale 14.990 cocos. O 40.572 soles. Agárrate un preciazo para un carrazo. Para las cañas que dan. Uy, el precio está pero chancaya. ¿Qué tiene? Tiene todo. Tiene como opcionales sunroof, bluetooth, faro neblinero, frenos ABS y tu super guantera refrigerada para que tu agua... Sí, tu agua. En este verano que quema, quede bien heladita. Heladita. ¡Kia Rio! No vas a poder dejar de moverte. ¡Kia Rio está con la mañana maldita! Un saludo para la gente de Kia que cada día nos sorprende con unas cañazas bravas, ¿ah? Bueno, bueno. La cambió de música, Marquí, cuí, 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 cuí. Cámbiame la música. Cámbiame la música. Con el gran King Morrison y su banda Ador. Marquina, te cuento que justo estaba leyendo que viene el baterista actual, no de Ador, porque ya Ador ya fue, pero Riders on the Storm, que es la banda que tiene a los antiguos integrantes de Adors, ¿no? Manzarek. Y el nuevo baterista se llama Ty Dennis y está viniendo a Lima, a Quima. Y se va a presentar, ponte, el jueves primero de marzo en el Sargento, se presenta. El próximo jueves. El próximo jueves. El próximo jueves. Y el sábado tres en Asia, en el Centro Cultural Rima, que ahí se presenta junto a los Backdormen, que son peces... Que son los dos, prácticamente. Son los dos peruchos, ¿no? Claro. Pero, ¿y van a hacer Ouija, sí, para traer a Jim Morrison o no? No, Jim Morrison está presente ahí con ese... De corazón. No, ¿cómo se llama? ¿El cantante? El cantante va igual. Es lo mismo, pero... Igual, la misma, la misma. Oye, viene 438-8870-1, llamen ya, 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 que viene el chiste corto, al toque. Y hablando de Ouija, utilizamos nuestro auspiciador Ouija Santa Beatriz para traer al único, al extraordinario, al seco. Maestro, don Emilio, ¿cómo está? ¿Cómo está, gente? Oído hay la música, llame ya, 438-8870, opción 1. El show del chiste corto, es corto, babosón, ¿ah? Escucha bien, corto, ¿ah? A ver, arrancamos primero con el público. ¡Aló! ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Con Marcel. Marcel. Marcel, cuenta tu chiste corto, ya. Ya, en la jugla estaba Tarzán y le dice a un ratón, tan pequeño y con bigote. Y el ratón le responde, tan grandote y con pañal. Gracias, gracias, Marcel. Buenas, chibolo. Ya, gracias. Ahí está, chibolo, ya. Tío, cuéntate uno tú, pues, ¿no? Aquí hay una... ¿Cómo se dice el divorcio en árabe? No, ¿cómo se dice, tío? Que aleja en la almeja. Ja, 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 ja. A ver, una para el público, a ver. ¡Aló! ¡Aló! ¿Qué tal? Maestro infaltable en el show del chiste, el Rastafari más antiguo de Barranco. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bien, cuéntese su chiste cortina, ¿no más, tío? ¡Contalo ya! Cortina, ¿no más? Dale. Mira, dice que Drácula sale de una habitación con la boca ensangrentada y antes de cerrar la puerta, voltea y le dice a su víctima, flaca, regreso en Menchoyo Díaz. Dios mío, dale. ¡Me mueva el chancho, este chiste! Está bien, para el que entiende, que entiende. Ya está, maestro. Maestro, un abrazo, que le vaya bien, ¿eh? Igual para ustedes. Uy, ese maestro, ahí está. Seco, lánzate uno tú. Eh, aquí está uno buenísimo. Uy, eso me da miedo. ¿En qué se parece Pinocho a Capulina? Aguanta, aguanta. ¿En qué se parece quién? Pinocho a Capulina. No, no sé. En nada. En sí, en sí. ¡Aló! 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 ¡Jolgale! Lo recuerdo, por imbécil. Iba una señora por la calle con dos bolsas de plástico. Una estaba rota y estaban cayéndose billetes de 20 soles. Y en un rato lo veo policía, le dice, señora, se le van cayendo los billetes. Y le pregunta, ¿cómo has conseguido tanto dinero? Es que en mi casa está al lado del estadio y muchos hombres van a hacerse la pila al costado de mi jardincito. Entonces, yo me escondo de estar en los arbustos con una tijera de jardinero y le digo, si no pagan 20 soles, les mocho la cuestión. Ah, no, está bien, le dice policía. Y que hay en la otra bolsa. Es que no todos pagan. A ver, a ver, ¡aló! ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Con Jaquelín. Jaquelín, cuéntate un chiste corto. Ya, vi un niñito y va a su casa y le dice, mamá, mamá, en el colegio me dicen shit del año. Y la mamá le dice, no le das caso, Johnny, la gente está muy loca. ¿Qué es eso, Dios? O está en chibola y fumando el orégano. O es este... Otro, ya, se quiere reivindicar. Para ustedes, para ustedes. Ya está, por favor. Por favor. Que sea bueno. Que sea bueno. Que le dice un hombre a otro hombre. ¿Qué le dice un hombre a otro hombre? No, porque los animales no abran. Ay, este chibolo viene con la pata en alto, ¿ah? Cuídete, un beso, que te vaya bien. Ok. Está bueno, tus chistes como para chupar baigón. Y ya está. Y nos vamos rápidamente. Tío, uno, pues, para cerrar, uno tuyo, ya, por favor. Tiene que ser de tres actos, hace tiempo no te la das una de tres actos, que son tu especialidad. Eh, no hay, no hay... Primer acto, sale un pelo en una cama. Un pelo en una cama. Segundo acto, sale un pelo en una hamaca. En una hamaca. Tercer acto, sale un pelo en el cuarto de un hotel. ¿Cómo se llama en la película? ¿Cómo se llama? El beso durmiente. Viejo infeliz. Se acabó el show del chiste. Gracias, maestro. Gracias, Eko. Chao, me voy. Se apareció el tío, se fue como espectro. Nos vamos. Oyo con 53, Black Eyed Peas, y regresamos para el final del programa. Solo aquí en Planeta, 107.7. Tu música en inglés. Ya no llames. Oyo con 57. Oyo con 57. Oye, las entradas para ver a Morrissey este 14 de marzo ya están a la venta. Morrissey, el legendario cantante, ex cantante de Smith, pero ya tiene una carrera en solitario bastante prodigiosa. Ingresa al Facebook de Brahma y descubre más formas de asistir a este conciertazo. Así que ya sabes, no te quedes con la mente en blanco. Piensa en rojo. En rojo. Brahma. Brahma está con la mañana maldita y con el concierto de Morrissey el 14 de marzo. Ya sabes. Mi chela siempre está en los mejores conciertos. Ahí está mi chela. Ahí está mi chela. Oye, se acabó el programa. Se acabó el programa. Mañana regresamos con un temita de aquellos, ¿ah? Claro que sí. Claro que sí. Mañana hablamos de qué cosa, Gonzalo Torres. De la vida. De la vida de las estrellas. De las estrellas. Así es. Pero mañana seguro dentro de un toque lo van a checar posteado en nuestra página web www.planeta.com.pe y también en nuestro Facebook. Así que nada, nosotros nos despedimos al toque. Ya está Melo, Melito, la gran Melo, la rica Melo. La rica miel. Para acompañarte hasta la una de esta tarde. Está que se come su platanazo en este momento para agarrar potasio. Porque ya le han dicho que le falta potasio. Que rap, la han engañado. Lo han engañado. Entonces ya, no. Así que hay que regalarle un par más. Una mano, una mano. Y desde acá le mandamos un beso, un abrazo de cumpleaños a nuestro gran amigo Alfredo Pilares. Hoy es cumpleaños de mi amigo Nito Mestre. El popular también Germán Leguía. Choco. Y conocido también como Choco. Popular Choco Viejo. Un abrazo para Alfredo Pilares, ejecutivo de ventas de la Corporación Radial del Perú. Ya sabes, no vamos, pero volvemos. Cuídate que tengas todo un día bastante, bastante caluroso. De verdad, y un saludo para nuestros amigos de Química Suiza que han venido acá hoy a la mañana maldita. Y nos han traído unas cosas. Pero, bien, bien, bien. Y ya pronto tendremos novedades y sorpresas en el programa. ¡Ocho con cincuenta y nueve! Nos vamos con Foster the People. Esto es Pump Up Kick. Y solo suena aquí en Planeta 107.7. Tu música en inglés. ¡Chau, bitush! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!